Por primera vez en dos meses España registra menos de 100 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, concretamente 87 personas. El número oficial de fallecidos alcanza los 27.650 desde el inicio de la pandemia. La Comunidad de Madrid y el área de Barcelona, las zonas más afectadas, seguirán en la fase cero de la desescalada, aunque con algunas medidas de alivio. Hoy se observa un descenso que en parte puede estar justificado, como debe de ser por la evolución favorable de la pandemia, pero también sabemos que hoy es fin de semana, los datos hoy corresponden a ayer sábado y por lo tanto es posible que una parte de esa reducción se deba a ese efecto fin de semana. Aunque el riesgo de rebrote sigue siendo importante, decenas de vecinos de uno de los barrios más exclusivos de Madrid vienen manifestándose estos días contra la gestión política de la pandemia. Mientras los jugadores del fútbol profesional español prosiguen sus entrenamientos bajo estrictas medidas sanitarias. La previsión es que la competición pueda reanudarse el próximo 12 de junio.